El resultado que queremos con este estudio es extraer algunas lecciones en términos positivos de cuáles son los principales factores o componentes de una educación especial de calidad. Por eso hemos recogido experiencias sobre educación básica especial privada, para decir de qué manera estas experiencias nos alimentarían la elaboración de estándares de calidad para la educación especial. Luego de eso vamos a cruzar esto con información sobre los CEDES públicos. Y en conjunto nos va a dar una idea sobre qué supone una educación especial de calidad en nuestro país hoy. Yo les diría a los padres que siempre hablen con sus hijos, les expliquen. No porque les digan que tienen un diagnóstico por el rótulo, no cambien. Nosotros tenemos niños que les dijeron nunca va a hablar o caminar, y ahora están hablando, están caminando. Yo creo que el padre debe, desde que está chiquitito, ir viendo cómo se desarrolla. Y si ese padre nota que está lento en el hablar, en el caminar, que no espere. Lo que las investigaciones prueban es que si el padre lo identifica rápido y lo trae a tratamiento, ese niño sale más rápido. Y si son bebés prematuros, estén más todavía alerta, pónganlos en programas de intervención temprana para estimularlos más. Entonces esas son cosas que nos dicen cómo hacer un programa para que en todo el Perú haya esa esperanza. No solamente acá en Lima, sino podamos difundir en los centros que en estos momentos la ciencia avanzada, hay nuevos métodos de enseñanza, pero que el profesional sea humilde para incorporar a toda la familia en la educación. Lo que más valoran los padres es el trabajo de las profesoras hacia los alumnos. La entrega de ellas es los aprendizajes que ellos tienen desde pequeños hasta la fecha. Eso es lo que ellos valoran, la independencia que los alumnos asumen. En cuanto a autonomía, es el insertarlos a ellos, tanto en el hogar como en la sociedad. Trabajamos en hábitos higiénicos, trabajamos también en hábitos alimenticios y en rutinas que ellos puedan tener en el hogar. Rutinas de trabajo como vender una cama, cosas bastante simples, el bañarse solos, el colaborar en tareas simples de casa. La familia es muy importante, ya que si ellos colaboran, se involucran bastante bien en lo que es el trabajo y las rutinas que los chicos tienen que adquirir, lo que es el aprendizaje, refuerzan constantemente, va a ser más fácil de poder avanzar, de poder recuperar algunas habilidades en ellos. Entonces, sí es importantísimo, porque la familia es la que tiene que velar por ellos, porque son muy responsables de algunas funciones que ellos van a tener que realizar y también de insertarlos a la sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!